Chocolate. La maravillosa tentación mexicana. Nos encanta verlo, olerlo, saborearlo, disfrutarlo. Y nuestra gran pasión, hacerlo. Hace más de 50 años iniciamos el sueño de fabricar el mejor chocolate mexicano, creándolo con amor y empeño. Así nació Chocolates Picard, gente haciendo chocolate fino para personas exigentes. Hemos refinado nuestra técnica con pasión y dedicación. Nos encargamos desde seleccionar meticulosamente el mejor chocolate, cuidar todas las etapas del delicado proceso, hasta empacarlo con esmero, para que llegue a tus manos como lo mereces. Somos minuciosos en cada detalle. Renovamos nuestra visión para llevar a Chocolates Picard hacia nuevas dimensiones más modernas y competitivas, poniendo énfasis en la innovación de nuevos mercados y productos que nos han convertido en la mejor marca de chocolates mexicanos. Creamos experiencias de sabor para nuestros consumidores, trabajando cerca de nuestros colaboradores para lograr productos renovados derivados del chocolate que están marcando tendencia. Gracias a nuestro espíritu innovador, creamos Chococero, el mejor chocolate sin azúcar que no pierde el fenomenal sabor del auténtico chocolate. En nuestra búsqueda por crecer y brindar confianza a nuestros consumidores, somos los únicos que podemos decir que nuestro chocolate es 100% chocolate genuino, superando los estándares de calidad requeridos y trabajando en el proceso de obtener certificaciones para respaldar nuestra calidad e inocuidad. Somos los orgullosos creadores de las auténticas y originales lenguas de gato, las irresistibles pasitas con chocolate que disfrutas en tus momentos favoritos y los chocolates a granel que adquieres en las principales tiendas departamentales, como las deliciosas trufas y los exquisitos chocolates rellenos. Nuestro mini-snack se ha convertido en el acompañante favorito de la gente porque es nutritivo amaranto cubierto del único y auténtico chocolate Picard. Estamos en las principales tiendas departamentales, autoservicios, mayoristas, clubs de precios en México y en nuestras pasadas fronteras, llevando los chocolates Picard a Estados Unidos, Centro y Sudamérica. En nuestras tradicionales tiendas Picard te ofrecemos el sabor incomparable de nuestro delicioso chocolate. En Chocolates Picard innovamos la tradición con la pasión de crear la original grandeza del chocolate.